¡Suscríbete al canal! Bueno, hay un poco de todo. Estamos esperando como uno de los primeros pasos. Primero, por lo que nos comentaron fuentes de La Libertad Avanza, el primer paso va a ser explicitar la herencia. No quieren que les pase lo mismo que les pasó a Macri, que un poco subestimó el estado en el que llegaba a su presidencia, a su gestión. Y lo primero que van a hacer en estos días, incluso antes de asumir, es mostrar con números cómo está el Estado Nacional. Desde reservas, cuánto se le debe a los importadores, cómo es el Estado de las Lelix, cómo se desmantela el tema de las Lelix. Eso va a ser lo primero que van a hacer. Y una vez en el gobierno, se está esperando que ingrese, posiblemente en la Asamblea Extraordinaria, un paquete de leyes fuertes que ahí va a contener lo que se conoce como la reforma del Estado. Bueno, vamos a ver qué dicen desde la Bolsa de Comercio de Córdoba. Manuel Tagle, su presidente, nos está acompañando aquí en el programa. Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto estar con ustedes. Bueno, en primer término, ¿cómo ve los primeros pasos, o al menos los primeros indicios de por dónde puede ir la economía en el gobierno de Javier Milei? Bueno, es una pregunta profunda, porque está realmente acomodándose Javier Milei. Sí, nosotros, por supuesto, cuando vimos que la opción era más a mi ley, nos pareció que con el apoyo del expresidente Macri y Patricia Bullrich, debíamos apoyar a estas ideas de la libertad, que son las que hemos defendido siempre nosotros, el libre mercado, la integración al mundo, el equilibrio fiscal. Y en este momento está reorganizando su gobierno, o organizándolo, en algunos casos reorganizándolo, porque ha tenido algunas bajas que son un poco espontáneas y quizás lógicas en este proceso. Pero bueno, la tarea de Javier Milei es muy difícil, es una tarea que va a requerir decisiones fuertes, cierto coraje, cierta determinación, y sobre todo convicciones y mantener una línea determinada. Manuel, en esto de la reorganización y de la debilidad política que tiene Milei, ¿vos creés que va a dejar de ser Milei? ¿Va a perder mucho de lo que prometió y se va a volver un poco más pragmático? Yo creo que va a haber una especie de posición más práctica de lo que se puede hacer en el primer momento y con la velocidad que hay que hacerlo. Pero lo que no creo es que él vaya a cambiar su rumbo, porque la verdad es que el país no tiene dos opciones, tiene una sola opción, que es enfrentar este cambio profundo hacia la libertad, hacia el libre mercado, como dije recién, y un Estado que se reduzca, que realmente vaya a sacarle el pie encima al sector productivo, a la sociedad en su conjunto, con la presión fiscal, y liberar las fuerzas creativas del sector privado, para que el sector privado reinicie lo antes posible un proceso de expansión, de crecimiento, que es lo que va a generar el cambio realmente importante en el país. ¿Y usted cree que él tiene, cree su capacidad de liderazgo para esto? ¿A mi ley? Sí. Bueno, el 55% de los votos que sacó de la sociedad, creo que le han dado una especie de soporte, de apoyo, que creo que es muy fuerte como para que él pueda iniciar un proceso de cambios que van a ser inexorables, porque si no el país, como venía con el ministro Massa, el país ha llegado a una situación realmente inviable, tenemos un desequilibrio fiscal muy grande, tenemos insolvencia internacional, no podemos importar las piezas que necesitamos para la producción, no solamente automotriz, sino en distintos sectores, no hay insumos para la medicina, desde hace dos semanas no se aprueban CIRAS para el sector industrial, porque no hay dólares. Entonces, lo que la sociedad tiene que comprender es que estamos en una situación crítica, una situación, les diría, que no hemos vivido en las últimas décadas una situación como esta. Ahora, Tagli, lo primero que hay que hacer para revertir eso que usted decía es terminar con el CEPO inicialmente, o una batería de medidas para... A mí me gustaría terminar con el CEPO lo antes posible, porque creo que ahí hay una gran distorsión, culpa del CEPO es que nos hemos quedado sin dólares, nos hemos quedado sin reservas, porque un dólar de 370 pesos para importar, y un dólar de 615 para exportar, y un dólar libre de mil, genera grandes distorsiones, hay un estímulo enorme para importar de todo, sobrefacturar las importaciones, y hay un estímulo para no exportar o subfacturar las exportaciones, y eso le hace un gran daño al país. Y eso es porque tenemos un Estado que decide el valor de los dólares que tiene que tener la economía argentina, y ha generado una gran deformación en todo sentido. Bueno, me parecería, por otro lado, que liberar el CEPO sin dólares puede ser, incluso generar un fogonazo inflacionario, porque Macri lo pudo sacar, pero había más reservas. Sí, había otro contexto. En primer lugar, el CEPO cambiario, la brecha cambiaria era de 9 a 14, era un 50%, hoy estamos en el 180% de brecha cambiaria, la inflación está en el 150% aproximadamente, y tenemos una pobreza que ha superado, no sé, el 45% en cualquier momento, y creo que hoy merece que realmente se hagan las cosas rápidamente, pero también con un equilibrio que permita que la sociedad sufra lo menos posible, porque va a haber una especie de ajuste que va a generar algún sufrimiento en todos los sectores, pero que tiene que ser lo más corto posible y lo más rápido posible. Ahí, Emanuel, y hablando de expectativas, porque la verdad que todavía se puede hablar poco, porque ha pasado poco y conocemos poco, con lo cual deberemos hablar de escenarios y expectativas, y Milley planteó en su discurso que no hay lugar para el gradualismo, no podemos ir al gradualismo, con lo cual está pensando más bien en fórmulas de shock, y su expectativa es que es posible dejar de lado el gradualismo, también teniendo en cuenta las tensiones internas, la posición del peruanismo, la posición del criminalismo, ¿qué expectativa tiene? Yo creo que algunas medidas pueden ser de shock, pero creo que en general vamos a tener que ir a un gradualismo acelerado. Porque hacer un shock en este momento en la situación en que está el país, con los desequilibrios que tiene la economía argentina, va a ser difícil. Me parece que hay que tener un poquito de contemplación a las dificultades que encara este gobierno, sobre todo por la herencia que ha recibido, va a ser muy fuerte y creo que vamos a tener que tener un poco de paciencia, pero no mucha paciencia y no mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es muy difícil decirlo, yo creo que nadie te puede contestar esa pregunta, porque lo antes posible es quizás, no sé, 6 meses, 8 meses, un año, pero tenemos que realmente dar vuelta a esta situación decadente que está el país, donde la gente está sufriendo mucho, hay una inflación que va a ir a índices, con estos cambios que va a ir a índices del 20%, 25% en los próximos meses, para luego ahí comenzar a declinar cuando las políticas de estabilización comiencen a aplicarse de forma creíble y consistente, porque no hay otra forma, el país está esperando ciertas señales creíbles, serias, porque este país no está siendo serio con sus políticas económicas. Manuel, hay un punto que es central para la comunidad empresaria y la comunidad productiva, que es cómo nos integramos al mundo y cómo nos relacionamos con el mundo, y Milley ha dicho que no quiere tener relaciones políticas con socios claves, como Brasil o como China, por más que ya está trabajando la futura canciller, un poco ahí, limando asperezas. Pero, ¿le genera preocupación que el Estado no tenga relaciones políticas y diplomáticas con socios claves como China o Brasil? Es imposible no tenerlas, porque el sector privado, como lo dijo Milley, es el que va a realizar las exportaciones y las importaciones con esos países, y no necesita que el gobierno le diga sí o no. Pero, de todos modos, siempre es bueno tener relaciones razonables con países, aunque tengan alguna filosofía comunista, socialista, como le atribuye Milley. Creo que Milley, con esa posición, lo que hace es fijar una vara alta donde tenemos que llegar, pero que por lo menos después, si no logramos esa vara, estar un poco más abajo, pero que se cumple el objetivo de que el cambio hay que hacerlo. Hay que hacerlo decididamente, y me parece que eso de tener ciertos preconceptos con las ideologías de otros países no ayuda en nada. Creo que él tampoco lo va a aplicar en la práctica, o por lo menos no va a influir para que el comercio sufra con esos países que no tienen la ideología política que a él le parece que deberían tener. Manuel, ¿genera expectativa la designación de Caputo al frente del Ministerio de Economía, entre el empresariado, o no importan tanto los nombres y sí el plan? Sí, yo creo que los nombres importan porque generan confianza a veces. Caputo dice que tiene mucha experiencia en el manejo de las deudas y del refinanciamiento de las deudas que tiene el país. Creo que tenemos vencimientos ahora, en los próximos dos meses, 5 mil millones de dólares, que tenemos que encontrar alguna solución. Me parece que este viaje que han hecho ahora es para distender o resolver ese tipo de problemas. No creo que vayamos a tener mucho apoyo internacional porque Argentina tiene que demostrar primero seriedad, confiabilidad, políticas claras, políticas que sean aplicables y que sean realmente sustentables. Y eso es lo que va a tener que Milley resolver en sus primeros meses de gobierno, que sea creíble. Y me parece que las políticas que él anuncia son creíbles, pero hay que ver en el contexto que está Argentina que sea posible con la velocidad que él las plantea. Bueno, todo esto tenemos que dejarlos en manos de él, no hay otra, tenemos que confiar y tenemos que apoyar este cambio que en definitiva va a sacar al país adelante si se aplica con firmeza y seriedad. ¿Alcanza el ajuste que está pensando Milley recortando estructura política y hora pública como quiere o hay que ir más a fondo? No, no es fácil porque creo que el sector público, digamos, todo lo que representa los gastos de personal del sector público, creo que representan con jubilados y todo un 33% del gasto público. Y eso no es fácil de golpe pretender un ajuste importante en esos sectores. Entonces, va a haber que hacer ajustes en otros sectores de la política, va a haber que hacer ajustes en muchos sectores que indudablemente se pueden recortar, pero que la verdad hay una persona que está trabajando en eso, que es Sturzenegger, que es la reforma del Estado, y habrá que ver cómo se encamina esa reforma de manera realmente racional y posible. Que habrá que pasar obviamente por el Congreso y ahí también tendremos un tamiz un tanto complicado desde lo político, ¿no? Sí, porque él no tiene mayorías, tiene minorías y él va a tener que contar con el apoyo de Juntos por el Cambio para lograr ciertas leyes. Así que creo que el equilibrio va a venir cuando comience a gobernar y cuando comience realmente a intentar aplicar sus políticas y se va a encontrar con las mayorías que necesiten el Congreso. Manuel Tagre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperemos que el país cambie porque necesitamos todos sacarlo de esta situación de frustración y postración. Bien, muchísimas gracias y esperamos también nosotros que así sea. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes te tengo que contar de una nueva tendencia en el mercado, mandarse de una con Pacar, el sistema de paquetería de correo argentino, que se integra a tu e-commerce y termina multiplicando ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también? La pausa y seguimos.